El trabajo del aula, el trabajo que hacen ustedes o sus compañeros. Ha tenido como objetivo también facilitar el intercambio de experiencias personales y grupales mediante la expresión de las artes escénicas que por supuesto involucran lo emocional, lo afectivo y lo intelectual. Para hacer posible este encuentro que tiene la educación, estas obras van a ser evaluadas por el jurado y de ellas saldrán los participantes para el próximo Festival de Teatro. Para inaugurar oficialmente este evento, invito al Intendente Municipal, Profesor Daniel Chocarelo, al Secretario de Cultura, licenciado Emanuel Hernández, y a los integrantes de la Comisión del Festival de Teatro, Profesor Mabel Saramanca y Profesor Daniel Sarazaga, para que suban al escenario e inauguren oficialmente el evento. Buenos días, bueno, realmente un gusto que tengamos esta oportunidad de vivir un encuentro de teatro toda la semana. Me decían recién que hay 10 poblaciones involucradas, bueno, distintos tipos de obras que vamos a disfrutar durante la mañana, durante la tarde, en casi toda la semana esta, de que va de lunes a viernes. Realmente contento porque en las varillas del teatro tiene la fuerza que debe tener porque me tocó vivirlo como 25 años de docente y cuando se fue incorporando la asignatura en los distintos ciclos que tienen que ver con la educación primaria, en mi caso secundario, porque yo no doy a mi secundario, la importancia que tiene esto para todas las otras materias que tienen que ver con la currícula que tienen ustedes, porque realmente nos prepara esto para desenvolverse en la vida, trabajar y llevar adelante distintas actividades. Yo, bueno, muchas veces, ahí lo veo a Sergio de la Cruz, que es un compañero de trabajo, no, porque yo ahora estoy en curso de licencia, pero me siento todavía parte del cuerpo docente de mi escuela y, bueno, y sabía de sus ganas, de su trabajo y también de cómo cada uno de los profes de asignatura ponían su impronta para que, bueno, las obras o lo que se van a distintos lugares, bueno, nos caracterizaran. Así que, bueno, felicitar a cada uno de los chicos que apuestan a esto, que trabajan para esto y que lo hacen de la mejor manera. Felicitar a los organizadores, ya los nombró todo Isa recién cuando hizo la presentación de esto. Y, bueno, y desearles a todos una muy buena semana, bienvenidos y, bueno, dejar formalmente inagudado el segundo encuentro del Teatro Estudiantil aquí en la Ciudad de la Paliza. Gracias a todos por estar y seguramente en la semana nos estaremos viendo en distintas instancias, en almuerzo, en, bueno, en todo lo que tiene que ver con las obras aquí en el teatro y, bueno, nos vamos a ver seguido. Gracias. Hola, chicos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar. Como decía Daniel, esto es un proyecto de hace varios años que pudimos inaugurar el año pasado. Es la forma en que ustedes se van a mostrar, aparte de a sus compañeros, a otros colegios de otras localidades y al público en general, otros colegios. Que tengan muchísimo éxito y que esto lo puedan aprovechar. Muchas gracias. La primera obra que será puesta en escena viene del Instituto Domingo Faustino Sarmiento de Alicia, de la mano de los profesores María Cardelas Guineanes y Andrea Caldera, y se llama Juicio Crítico. La primera obra que será puesta en escena viene del Instituto Domingo Faustino. La primera obra que será puesta en escena viene del Instituto Domingo Faustino. La primera obra que será puesta en escena viene del Instituto Domingo Faustino. La primera obra, la segunda obra que será puesta en escena viene del Instituto Domingo Faustino. ¡Gracias! 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 Recibe este juicio el honorable juez, don Carlos Moreno Ortiz. ¡Gracias! 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 Siendo las 10 y cuarto horas del día 24 de septiembre del 2018, hago constar que nos encontramos presentes en esta Sala de Oralidad del Poder Judicial del Estado a fin de llevar a cabo el desahogo de la carpeta número 315 barra 2018 en la fecha preliminar 21 de abril de 2018, promovida por Fidalgo María Luz en contra del Ponte Benjamín Alexi por el delito cometido del acusado de abuso sexual. Ahora, preside la audiencia el juez licenciado Carlos Moreno Ortiz. Se pide a los intervinientes y al público que guarden debido al respeto y silencio para el desahogo de esta audiencia. Estamos convocados el día de la fecha para resolver el caso donde se encuentra acusado. al señor Ponce Benjamín Alexi por el delito de acoso sexual a la víctima Fidalgo María Luz. Este estrado llama la palabra a la víctima para ser interrogada. ¿Jura decir la verdad? ¿Sólo la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Este órgano le cede la palabra a la abogada Urquiao Francesca para que calorice su interrogatorio. Señorita, ¿podría relatar lo que pasó la noche del sábado 21 de abril? Sí, la noche del sábado 21 de abril estaba con mis amigas comiendo en la casa de una vez de ellas y después nos fuimos al boliche. ¿Y a qué hora fue la entrada y la salida de usted al establecimiento? A las 3 y media y a las 6 y media. Dígame, ¿en qué condiciones se retiró? Me retiré muy asustada. Estaba perdida. Estaba con una amiga que me acompañó a la comisaría. ¿Podría relatar el momento? Sí. Yo estaba en el boliche, hablando con mis amigas, bailando y se nos acerca un amigo que hacía tiempo que no veíamos. Estábamos charlando y de repente empiezo a sentir tirones en el brazo y cuando me di vuelta era Benjamín el que me estaba tirando. ¿Podría identificar a Benjamín entre los sujetos de esta sala? Sí, ahí está. Su señoría, que conste en acta que la víctima reconoce al acusado como el agresor. Está registro. Pueda continuar. Benjamín me estaba haciendo un acto de celos. Quería que me vaya, que deje de hablar con él. Yo no entendía si solamente estábamos hablando. No entendía que le molestaba. Estaba muy alborotado. Entonces decidí irme a un rincón a ver si podía calmar. Pero no, él empezó a manosearme, a maltratarme. Me trataba muy mal. Me tiró el piso y después me pegó una cachetada. Yo no quería que me bese. No era el lugar, no era ni el momento. Después sus amigos lo vieron y lo vinieron a buscar. Yo quedé muy asustada. No entendía por qué había reaccionado así. Y después del ratito pude llamar a Tania, que me venga a buscar y llevar a la comisaría. Y cuéntenos qué pasó en la comisaría. Nada. Me recibieron y me preguntaron qué había pasado y los golpes que tenía. Me hicieron un estudio para ver que los golpes no traigan ningún problema. Su señoría, presento el examen físico de mi clienta y el informe psicológico que detalla su estado emocional. ¿El acusado en alguna otra ocasión fue violento? No, él nunca había reaccionado así. A veces me decía que no me pongo a apoyar a mi porta o pantalón muy apretado. Porque me decía que no me quedaba bien y yo les reparto. Mis amigas me decían que era demasiado celoso, pero yo no le hacía caso a ellos. Muy bien. No me pregunto, señor juez. Puede tomar asiento, señorita. Haz el abogado del abogado para realizarse un tratado. ¿Eso lo denuncia usted, señorita? A las 6.40 más o menos. ¿Y a qué hora ocurrieron los hechos? ¡Objeción! La víctima no puede especificar a qué hora fue golpeada. Estaba divirtiéndose. Ya lo voy. Aproximadamente. ¿A qué hora sucedieron los hechos? ¿Entre qué hora? Y no sé bien. Si yo entré a las trimes y me fui a las 6 y media, entre las 5 por ahí, no sé bien. ¿Cómo explica recordar con lujo de detalle lo que sucedió, pero no recuerdo en el horario? ¿No será por el alto grado de alcohol que tenía en sangre que le produce la pérdida del tiempo? Yo estaba en el boliche divirtiéndome, charlando con mis amigas, bailando. No estaba pendiente de la hora. Y cuando Benjamín me saca, menos ahí voy a estar pendiente de la hora. Él tampoco debe saber la hora. Y no tenía alcohol en sangre. Cualquiera que me vio en el boliche lo puede saber. Y cuando fui a la comisaría me hicieron el control del colegio y me dio 0,05 de la cerveza que me tomé antes. ¿Y por qué tardó más de una hora en realizar la denuncia? Porque quedé shockeada. Estaba asustada, perdida. No entendía lo que estaba pasando. Entonces, ¿estaba o no estaba con sus amigas? Sea clara, por favor. Yo estaba con mis amigas al principio. Después mi novio me saca, me deja sola y después recién vuelvo a llamar a mis amigas. Nada más pregunto, su señoría. Puedo tomar asiento. Señorita, puedo descenderlo del estrado. Vamos al acusado para hacer interrogado. Es el turno del abogado defensor, Manuel Urela, para analizar su interrogatorio. La hd pasó 21 de abril. ¿Usted estaba en el boliche? Sí. ¿Recuerda en el horario que ingresó? No, no recuerdo muy bien en el horario que ingresé. ¿Y recuerda en el horario que se fue? Era alrededor de las seis, seis y cuarto de la mañana. ¿Se fue solo? ¿Se fue acompañado? Me fui solo a mi casa. ¿Había hablado antes con la señorita Fidalgo? No, no habíamos hablado nada. Solo un par de mensajes ahí en el boliche. ¿Y por qué no había hablado? Porque estábamos distanciados y yo sentía que había otro en la relación. ¿De qué eran los mensajes que se habían mandado con anterioridad? Siempre lo mismo. ¿Recuerda? ¿Puedes ser un poquito más específico, señor? ¿De qué íbamos a hacer esa noche después del boliche? ¿Y qué era lo que iban a hacer? No, nada. Yo iba a comer con mi amigo, él con su amiga y después nos íbamos a ir juntos del boliche. Claro. Pero usted cuando ingresó se encontró con otra situación. Porque la señorita estaba con su amigo. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué sintió al ver eso? Nada. Me sentía mal, muy decepcionado. ¿Qué fue lo último que le dijo a ella? Que la quería y no la quería perder. Acá están las pruebas de que mi cliente era una persona violenta. Da más preguntas, su señorita. Voy a tomar asiento. ¿La abogada de la defensa quiere realizar alguna pregunta? Sí, señorita. Procede. ¿Es verdad que usted en ocasiones le increpa por la ropa que lleva puesta? Yo le decía que se la cambie porque le queda muy ajustada para cuidar la relación. Pero siempre lo hacía con respeto. ¿Usted le sugería? ¿Usted le sugería que cambiara su ropa para cuidar la relación? Extraño, ¿no le parece? Y... Dígame, ¿qué hicieron después de lo que pasó esa noche? Yo le llamé, le mandé mensajes, pero ella nunca me... Aprendemos teatro en sexto. Yo le digo siempre que es difícil que de treinta y seis que son, no tienen ser actor. Entonces nos comunicamos con la parte importante del teatro. El teatro es un arte. El teatro es un arte que nace para entretenernos. Puede ser que lo hagas, pero tiene una finalidad de transformar, de comunicar. A través de una estética, a partir de una estética diferente. Y cada vez que estudiamos teatro desde el origen, podemos hablar de los griegos, cuando los griegos estudian teatro en los festivales, por los bibliotecas. O podemos hablar de cuando nace el teatro. Los primeros ritos de los hombres de las tabernas, cuando era una necesidad, comunicarnos. Y nos gusta quedarnos con eso. Con que cada momento histórico en nuestra historia, fue histórico-historia. Fue atravesado por el arte y el teatro nos quedó afuera. Entonces escribimos, unos chicos escribieron, la verdad, esta obra. Porque decidieron, sintieron que en épocas tan violentas, es importante hablar de violencia. Cada vez que un autor, o cada vez que leemos un hito teatral, ha respondido a una necesidad histórica de ese momento. Nosotros no somos grandes autores. Necesitamos mucho de serlo. Pero soy una profe con un grupo de alumnos que siente la necesidad de hablar de violencia, de desnaturalizar la violencia. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.